Bueno amados, entonces vamos a continuar con el tema del Shabbat. Es muy importante, ¿por qué le estamos dando tanta preeminencia y prudidad al Shabbat? Porque es columna de las santas convocaciones de nuestro Padre Criado. Es pilar, de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con las santas convocaciones. ¿Qué son las santas convocaciones? Son esos tiempos en los cuales nuestro Creador nos llama a cesar actividades para venir a reunirnos con Él y reunirnos como pueblo. Entonces vamos a leer una historia que está en el libro de Shemot, en hebreo, en español normal, Éxodo 16, 4. Abacados, leemos tu Santa Torá en el nombre de Yeshua, pidiendo que seas tú, sembrando tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y haciendo que la pongamos por obra, enséñanos hoy, por favor, Abacados, Abaya Fe, Padre lindo, por favor. En Shein Yeshua, Mashiach, toca nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y todo esto que estamos estudiando acá, ponlo bien profundo entre nosotros y haz que lo pongamos por obra. Para así glorificarte y obedecerte y que por nuestras obras, los que nos vean, glorifiquen tu nombre. Y podamos ser luz a las naciones y llevar esa luz que es Mashiach, la salvación en Él. Dice, y Adonai dijo a Moshe, he aquí yo os daré, yo os haré, yo ver pan del cielo. Y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Más en el sexto día prepararán, dice, más el séptimo día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés, Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Adonai os ha sacado de la tierra de Israel, de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Adonai. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. ¿Por qué nosotros, qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moshe, Moisés, Adonai os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Adonai ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Y dijo Moshe a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercados a la presencia del Todopoderoso, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria, la shefiná de Adonai, apareció en la nube. En el 11. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo, es el pan que Adonai os da para comer. Esto es lo que Adonai ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moshe, ninguno deje nada de ello para mañana. Más, ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y creó gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Y lo recogían cada mañana, cada uno, según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Bueno, quiero que pongamos mucha atención al 22, ¿ok? De pronto no nos distraigamos mientras que tomamos el pintito. Vamos a poner mucha atención al 22, dice. En el sexto día, recogieron doble porción de comida. Dos gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es el santo día de Shabbat. El reposo consagrado Adonai. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Si no entendemos que es coser, porque de pronto lo confundimos con costura, lo voy a traducir de otra forma. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y lo que habéis de... Sí, dice también cocinar. Y lo que habéis de preparar en cocina, preparadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado. Y no se agusanó, se agusanó ni hedió. Y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es el día de Shabbat, el día de reposo. Para que Adonai, hoy, para Adonai. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de Shabbat, en él no lo hallaréis. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron, no hallaron maná. Y Adonai dijo a Moshe, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de Shabbat, el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de ojuelas con miel. ¿Cómo les parece esa historia? ¿Cómo les parece esa historia? ¿Hoy habíamos puesto alguna vez atención mirándolo desde el punto de vista del Shabbat? Eso mismo sucede hoy día. Vamos a desmenuzar un poco esa historia. Esa historia habla de un momento cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto y estaban con su habladera contra Elohim. Y se quejaban y se quejaban. Ay, los vas a matar de hambre. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Elohim tuvo que mandarles maná del cielo y codorniz. Pero, cuando hizo esto, hizo algo especial para que quedara registrado y para que sirviera de enseñanza milagrosa para ellos y quedara registrado para nosotros. Le dijo, ustedes van a salir y cada uno va a tomar lo necesario porque yo lo voy a proveer a todos. En la mañana quedaba maná y en la tarde daba codornices. O sea, daba codornices y maná. El que cogía bastante, así cogiera bastante, eso le era suficiente para ese día. El que cogía poco, así cogiera poco, eso le era suficiente para ese día. Pero aquel que cogía más de lo necesario para el día, ¿qué le pasaba el otro día? Se agusanaba. ¿Y qué sucedía con el sexto día? Porque había la orden de el Shabbat no salir a recoger. Sin embargo, el ser humano siempre le gusta probar a su Creador. Y no faltó el que salió al desierto para ver si era verdad que a Kadosh Baruj Hu, que lo oí, no iba a mandar golondrinas y maná. ¿Y con qué se encontró? Con que no había ni golondrinas ni maná. ¿Y si se dan cuenta que esta vez a Kadosh Baruj Hu no lo mandó matar? Esta vez permitió que quedara escrito y que él pudiera contarlo y influenciarlo para que se den cuenta que en el día de Shabbat, él no te va a dar provisión. Vas a perder el tiempo. Así tú creas que te van a pagar el triple, no te va a dar provisión. Y la enseñanza de que él daba las golondrinas y el maná necesario para el día, nos dice, como Yeshua nos enseña, que cada día trae consigo su qué? Su afán, su propio afán, ¿por qué os afanáis? Y él exhortaba un poquito y decía, hombres de poca fe. ¿Acaso no veis los lirios del campo? ¿Acaso no veis los pájaros que ni trabajan y su padre, su creador, les da su alimento a su día? ¿Ustedes alguna vez han visto un pájaro con mochila? ¿Cargando ahí lo del día de mañana? ¿Sí? ¿O han visto un pájaro que lleva y almacena como las hormigas? No, el pájaro llega y al medito y todo, se lo pide, los hijitos, los pollitos están ahí, lo dejan sin nada. ¿Cierto que no? Y dice, mirad los lirios, que el rey Slomo, Salomón, ni siquiera con todo su dinero se vistió así. ¿Acaso no sabéis que vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad aún antes de que se lo pidas? Esta enseñanza muestra que cada día el padre sabe de qué necesitamos y tu sustento lo vas a recibir. No vas a recibir ni más ni menos del sustento necesario. De lo que necesites. ¿Quieres tener mejor sustento? Obedece los mandamientos. Lo que está escrito se cumplirá. Pero aquellos que querían recibir más, que se creían los vivos del pueblo, ay, nadie me está mirando, voy a coger y voy a almacenar. Aquellos que almacenaban más de lo del día, decían, bueno, esto es lo que cogí, cogí. Porque había los que cogían harto, pero ¿qué? Lo consumían, consumían harto. Había los que cogían poco, pero consumían poco. Pero habían aquellos que se creían más astutos que Elohim y querían almacenar. ¿Cómo les amanecía al otro día? Al otro día iban a ver y, uy, yo soy más astuto que todos. Yo guardé acá a Abraham, uf, lleno de gusanos. Por eso cuando los también le preguntan a Yeshua, enséñanos a orar al Padre, dentro de la forma como le enseñó, tan sencilla, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, a mí no se va a llamar. Dice, danos el pan nuestro de cada día. No dijo, danos el pan del mes, el pan del año, el pan, que eso es lo que enseñan aquellas personas de la prosperidad. Ahora, distorsionan los textos, te dicen, aquí está diciendo que te puede dar el pan de todos tus días en un solo día. Danos hoy el pan nuestro de cada día, o sea, que hoy te puede dar el pan del resto de tus días, te puede hacer multimillonario. No está queriendo decir eso. Está queriendo decir que cada día trae su provisión. Cada día trae su provisión. Aquellos que querían más de lo que está estipulado para ese día, se agusanaban. En Shabbat no había provisión, no hay provisión. No la busques, no la vas a encontrar. Tú puedes decir, bueno, pero yo trabajo en Shabbat y me pagan el triple. Sí, pero mira las deudas, también se te van a triplicar. Te puedes ganar mil bolivianos en Shabbat. Haz cuentas y te vas a dar cuenta que en los demás seis días, mil doscientos, mil quinientos se te van a ir. No hay provisión, no la busques. Él no te la va a dar. Pero ¿qué pasaba el sexto día? Y no me lo estoy inventando, no le estoy trayendo cuentos chinos. Coge tu Biblia y la encuentras ahí. Les estoy leyendo de una Biblia, Reina Valera. Ni siquiera les estoy leyendo de una versión hebrea, traducción hebrea. Mucho menos lo harían hebreo, no tiene sentido hablar un idioma que no se entiende. Una normalita. Ahí encuentras la historia y mira lo fascinante que es. Y es verídica y se cumple hoy en día. ¿Qué sucedía el viernes? Doble porción encontraba. Cuando salías todos los días, tú tirabas tu red y normalmente agarrabas cuatro codornices. Pero ese día tú tirabas tu red y cuando ibas a mirar, ocho codornices. Normalmente tú llegabas y echabas en tu mochila, y cuando ibas a mirar, wow, ocho porciones de maná. Pero tú echabas en la misma mochila cuando llegabas a la casa y empezabas a contar, dieciséis porciones de maná. Así mismo, si tú obedeces, eso mismo se sigue cumpliendo. Invito al que quiera acá, a que pruebe en eso al Dios de Israel. Y vas a ver cómo Él cumple lo que pacta. Porque el pacto de Shabal es el piterno. Lo vimos ayer, perpetuo, para siempre. Y lo bueno es que Él lo cumple. Los pactos los da el oír, no el hombre. Doble porción recibían en el sexto día. ¿Y para qué era esa doble porción? Porque Él, Shabal, no iban a encontrar. Él sabía que no faltaba, Él, como le decía Yeshua, ¿hasta cuándo, hombres de poca fe? Faltaba el que le faltaba la fe, decían, no, yo no puedo dejar aguantando a mi familia. Y le daba por asomarse en Shabal. No hay nada. Oh, Baruch Hashem, menos mal que el viernes me dice el doble. Entonces, si te das cuenta, esto no es inventado por hombres. Si esto fuera inventado por una religión, no hay un hombre que se pueda comprometer a que te va a dar el doble el viernes. Un búlcer humano puede hacer eso. Solamente el hombre. Eso mismo se aplica para el Shabal. Cuando tú obedeces y no trabajas en Shabal, el viernes tú sabes que Él te va a dar promisión para el día de reposo, para el Shabal. Hay personas que han probado a Elohim. En mi vida lo he vivido. Tienes una deuda. El domingo no has conseguido el dinero. El lunes no has conseguido el dinero. El martes no lo has conseguido. El miércoles tú dices, si yo no voy a llegar Shabal, ¿cómo voy a descansar? Si tengo esta angustia. Pero confío en ti. Llega el miércoles, el jueves, y no has conseguido el dinero de esa deuda. Y alguien te dice, oye, te invito a que el sábado me acompañes a trabajar. Vendo hamburguesas así en un club. Vamos, vamos. Ahí te hacen lo de la deuda. Y eres probado, pero tú dices, no, me va a mantener bien. No, el Shabal es para reposar. Y llega el viernes. Y te levantas en la mañana. Y te llaman y te dicen, mira, ¿te acuerdas un dinero que te debía? Y lo recibes. Y tú quedas, wow. Conozco muchas personas en mi vida. No he venido aquí para predicarme. Pero tengo multitud de historias de esa forma. Porque lo he vivido y he visto personas que lo han vivido. Un gran amigo que tengo en Colombia empezó a predicarle el Shabal a su hermana que tenía cáncer. Empezó a guardar Shabal y lo indacuró. Y él, que sabe que en este momento estoy delante de su presencia y delante de usted, sabe que lo que le estoy diciendo no es mentira. Obedecer vale la pena. Rétalo. Rétalo a Elohim en una buena manera, no con altivez, con humildad. A él le gusta que probemos que él es soberano. Por eso él en este caso no hizo que descendiera un rayo y calcinara a este personaje. No hizo que lo cogieran y lo llevara donde los es. Es más, no estaba infligiendo Shabal, simplemente estaba mirando allí, estaba dudando. ¿Se acuerdan cuando Tomás, Tomás, ¿Dudó? Yeshúa no lo desintegró, Yeshúa no lo rechazó, simplemente hay personas que no tienen la fe suficiente y necesitan ver un milagro. Y él permitió que Tomás recibiera su milagro, verlo en carne y hueso. Por eso le permitió a este israelí confirmar no hay provisión en Shabal. Hoy se los digo a través de la Torah, a través de las Escrituras, no busques en Shabal. ¿Por qué no va a haber provisión? Busca el sexto día porque allí hay doble y descansa en Shabal. De acá es de donde surge, si ustedes han entendido el proceso y las lecturas que hemos hecho, las cosas que hacemos en Shabal y las cosas que no hacemos en Shabal. Entonces, hoy vamos a tocar un poco o vamos a empezar a tocar el tema de las cosas que se hacen en Shabal. O que no se hacen en Shabal, vamos a tocar con respecto a esta historia. El Shabal, como lo vimos en la historia, se cocina el día anterior. el viernes se cocina para el Shabal, para el Shabal. Porque nos dimos cuenta que está prohibido ¿qué? encender fuego en Shabal. Todo fuego que nosotros queramos encender se debe encender antes de Shabal y no tocarlo durante el Shabal. Porque algunas personas me preguntan bueno, si no encendían fuego entonces antiguamente pasaban el Shabal en la oscuridad. No, hay que entender, estaba prohibido encender fuego para cocinar porque lo hemos visto a través de las historias, pero estaba permitido encender fuego antes de Shabal para alumbrar porque no se iban a quedar a oscuras. y en ese entonces no existían los bombillos. Antes de Shabal se puede encender el fuego y se deja quieto. Y se prepara todo el viernes. Entonces el viernes se cocina para Shabal y vamos a estar viendo la forma de mantener la comida caliente para el día siguiente para no tener que encender fuego. en Shabal hay algo que hacemos que no está en la Torah pero que surgió de estas historias que les he leído. En Shabal es tradicional que se hace santificación del día ¿se acuerdan cuando dicen y lo santificarás? Santificar se deduce que tú tienes que hablar leer el texto que está escrito. entonces se hace la lectura que estuvimos leyendo acá de la Torah donde habla del Shabat reunidos como familia en la mesa y tradicionalmente se ponen dos panes que se llaman halot son panes especiales para Shabat panes trenzados ¿saben por qué se ponen dos panes? para recordar esta historia para recordar que el viernes recibías doble porción que bonito también se recuerda como iluminaban en Shabat el pueblo de Israel antiguamente por eso se encienden dos velitas y esas velas tienen también la intención de dar un ambiente romántico ustedes han visto los restaurantes los restaurantes lujosos donde la gente que tiene dinero lleva a la prometida para proponerle matrimonio donde acá los que se van a casar van a llevar a la esposa después del matrimonio que ponen la luz bajita y dos velas o una vela una cena romántica y tradicionalmente en esa cena de Shabat encendemos dos luces para recordar los dos textos básicos de la Torah que nos dice recordarás el Shabat y guardarás el Shabat si le llaman si estamos hallando ahora sentido entonces preparamos todo todo con anticipación vamos a dejar ahí y en nuestra próxima sesión vamos a entrar con cosas recomendadas para hacer el Shabat que podemos hacer en Shabat y luego vamos a entrar en las cosas que están prohibidas que se deducen de no harás ninguna obra ni tú ni tu hijo ni tu esclavo ni el extranjero que estuviera en tu casa les invito les invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oración a Kadosh Baruch Hu a nuestro Padre Celestial y pasemos a hacer jale a exaltarle en alabanza Abba Kadosh Dios te damos te damos gracias por este tiempo de reunión que nos has dado te damos gracias porque nos has enseñado que no hay provisión en Shabat que perdemos que perdemos el tiempo cuando tratamos de buscar el sustento en Shabat que ese día no está designado para recibir provisión ese día está designado para recibir tu bendición tu presencia y gracias porque nos has enseñado hoy que el viernes tú das la provisión para el Shabat en el nombre de Yeshua queremos exaltarte y agradecerte porque tú estás cumpliendo tu palabra estás cumpliendo tu pacto donde a través de tu profeta Hermillajo Jeremías prometiste que harías un nuevo pacto con la casa de Yehuda y con la casa de Israel no como el que celebraste con nuestros patriarcas con nuestros antiguos un nuevo pacto donde pondrías tu Torah tu ley tus preceptos en nuestra mente y los escribirías en nuestro corazón te damos gracias porque hoy lo estás cumpliendo en Yeshua en cada uno de nosotros Yeshua gracias porque tú eres ese maestro ese rabí que nos acerca a la Torah que nos acerca